Es que tenemos que adorar su nombre, es que tenemos que reconocer que sin él nada podemos hacer, aleluya. Así rápidamente aprovechando esta presencia, este ambiente hermoso, le voy a pedir que se pongan de pie y me acompañen a donar una alabanza para el Señor, aleluya. Señor, necesito que quebrantes todo mi interior y que recojas todos los pedazos. Óyeme a tu forma, por favor. Señor, quiero que escuches mi alabanza y mi adoración, pues yo quiero adorarte con el alma y también con mi corazón. El barrote de mi cárcel se abrió, ya no hay nada que impida mi bendición, pues mi alabanza hoy subirá, ante el trono de la gracia de mi Dios. El barrote de mi cárcel se abrió, ya no hay nada que impida mi bendición, pues mi alabanza hoy subirá, ante el trono de la gracia de mi Dios. Señor, Señor, necesito que quebrantes todo mi interior y que recojas todos los pedazos. Óyeme a tu forma, por favor. Señor, quiero que escuches mi alabanza y mi adoración, pues yo quiero adorarte con el alma y también con mi corazón. El barrote de mi cárcel se abrió, ya no hay nada que impida mi bendición, pues mi alabanza hoy subirá, ante el trono de la gracia de mi Dios. El barrote de mi cárcel se abrió, ya no hay nada que impida mi bendición, pues mi alabanza hoy subirá, ante el trono de la gracia de mi Dios. Cuando yo le alabo, cuando le alabo, aumentan mis fuerzas, cuando le alabo, mi alma se regocija, y es tu presencia la que a ti te glorifica. Cuando le alabo, se caen fortalezas, cuando le alabo, se rompen cadenas, cuando le alabo, mi alma se regocija, y es tu presencia la que a mí me vivifica. Señor, necesito que quebrantes todo mi interior. Si usted siente en esta hora, que hay algo que no lo deja adorar, que hay algo que le está impidiendo adorar al Señor, y dígale, Señor, Señor, rompe mi cárcel, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar tu nombre. Si hay algo dentro de mí, Dios mío, que no me deja adorar, sea el problema, sea el trabajo, alguna situación, Dios mío, saca mi alma de la cárcel, saca mi alma de la cárcel para que adore a tu nombre. Sácame alma de la cárcel para que adore a tu nombre. Ya no hay nada que impida mi bendición, pues mi alabanza hoy subirá hasta el trono de la gracia de mi Dios. Cuando yo le alabo, siento su presencia, cuando le alabo, aumenta mis fuerzas, cuando le alabo, mi alma se regocija, y es tu franza la que a ti se modifica. Cuando le alabo, fortalezas, cuando le alabo, se rompen cadenas, cuando le alabo, mi alma se regocija, y es tu presencia la que a mí me vivifica. Alza tu espada y comienza a adorarle, no estamos solos, Cristo va adelante, es momento de pelear, vamos prepárate, en pie de guerra, pues Jesús está al frente, alza tu espada y comienza a adorarle, no estamos solos, Cristo va adelante, es momento de pelear, vamos prepárate, en pie de guerra, pues Jesús está al frente, alza tu espada, 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 es momento de pelear, vamos prepárate, 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 es momento de pelear En pie de guerra porque Jesús está al frente En pie de guerra porque Jesús está al frente En pie de guerra Poder de Dios fluye en este lugar 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 Rompe cadenas y trae libertad Yo sé que sin mí no se puede vivir Fluye en mí, fluye en mí Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra Alza tu espada y comienza a adorarle No estamos solos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra pues Jesús está al frente Alza tu espada y comienza a adorarle Estamos solos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra pues Jesús está al frente Alza tu entrada y comienza a adorarle No estamos solos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra pues Jesús está al frente Alza tu entrada y comienza a adorarle No estamos solos, Cristo va adelante En pie de guerra pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie En la crisis pero sigo de pie Que lo sepa satanás En pie de guerra, en la batalla pero sigo de pie En la crisis pero sigo de pie Que lo sepa satanás, que yo sigo de pie Que lo sepa satanás, que yo sigo de pie Que lo sepa satanás, que yo sigo de pie Que yo sigo de pie Que yo sigo de pie En pie de guerra En pie de guerra Yo estoy En pie de guerra Tú estás En pie de guerra Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra Y yo estoy En pie de guerra Y tú estás En pie de guerra 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 Estamos en pie de guerra Estamos en pie de guerra No es tiempo de temer No es tiempo de recorrer Yo estoy en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra luchando, llorando, arrastrándonos, pero en pie de guerra, en pie de guerra. Sin miedo, sin miedo porque Él es más grande, Él es más grande y Él va conmigo, Él va contigo, Él va contigo y Él va conmigo. Y no hay por qué temer, no hay por qué temer, porque vas a temer, Él no ha perdido ninguna, ni la va a perder. Abogados tenemos, abogados tenemos, el león ruge fuerte, el león está rubiendo a tu favor, el león está rubiendo a tu favor. En pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra. En pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra. Y yo estoy en pie de guerra, en pie de guerra, yo estoy en pie de guerra, en pie de guerra, tú estás. En pie de guerra. En la batalla, pero sigo de pie, en la crisis, pero sigo de pie, en la prueba, pero sigo de pie. Que lo sepa Satanás, que lo sigo de pie, en la batalla, pero sigo de pie, en la tormenta, pero sigo de pie. De la crisis, pero sigo de pie, en la batalla, pero sigo de pie. Y yo estoy en pie de guerra, tú estás. En pie de guerra. Y yo estoy en pie de guerra. Y tú estás en pie de guerra. En pie de guerra. Tú estás en pie de guerra. Y yo estoy en pie de guerra. Y yo estoy en pie de guerra. Tú estás. Poderte, Dios, fluye en este lugar. Rompe cadenas y trae libertad. Yo sé que sin ti no se puede vivir. Fluye en mí, te necesito aquí. Poderte, Dios, fluye en este lugar. Es momento de pelear. Vamos, prepárate. En pie de guerra. Pues Jesús está al frente. Alza tu espada y comienza a adorarle No estamos todos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra pues Jesús está al frente Alza tu espada y comienza a adorarle No estamos todos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra pues Jesús está al frente Alza tu espada y comienza a adorarle No estamos solos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra, pues Jesús está al frente Alza tu espada y comienza a adorarle Estamos solos, Cristo va adelante Es momento de pelear, vamos prepárate En pie de guerra, pues Jesús está al frente Alza tu espada y comienza a adorarle Cristo va adelante, no voy a correr No voy a correr Un hombre como yo, lleno de la unción Lleno de valor y lleno de poder Yo no voy a correr Un hombre como yo, lleno de la unción Lleno de valor, lleno de poder Y no voy a correr Yo no voy a correr Un hombre como yo, lleno de la unción Lleno de valor y lleno de poder Y no voy a correr No voy a correr Un hombre como yo, lleno de la unción Lleno de valor, lleno de poder Me levanto temprano en la mañana Y me encuentro en el campo de batalla El enemigo a mi oído susurraba Si tienes miedo, devuélvete a tu casa Y empiezas a que de dos Muchos murieron llenos de temor Los que me decían Yo te doy la mano Han soldado su espada Y me han abandonado Pero escucho una voz dentro de mí Tú no estás solo Y yo soy aquel que me vea por mí Y entonces yo decidí Que no voy a correr No voy a correr Un hombre como yo, lleno de la unción Lleno de valor, lleno de poder Yo no voy a correr Yo no voy a correr Un hombre como yo, lleno de la unción Lleno de valor, lleno de poder Yo no voy a correr 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 Aleluya, no vamos a correr No vamos a correr porque andamos con el grande No hay por qué temer iglesia Él está con nosotros y pelea por nosotros Nos toca pelear de rodillas Nos toca pelear de rodillas Aleluya, y él va a responder a nuestro clamor en su debido tiempo No desmayes